Cambiemos eso, quinto y sexto de primaria. Millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable y a los productos sanitarios, mientras que otros los malgastan. ¡Cambiemos eso! ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué alarma es esa? Parece que es en África, exactamente en Belín. Uy, si aquí no tienen agua potable. En este colegio no hay distancias, ni mascarillas, ni geles. ¡Están compartiendo cosas! ¡No puede ser! Vamos a España, por ejemplo, a Santander. Seguro que lo están haciendo mucho mejor. Aquí las distancias de seguridad sí se cumplen. Jo, pero el agua lo malgastan. ¿Y qué hace ese? Está malgastando el gel hidroalcohólico. Tendremos que intervenir. ¿Por qué? De quinto y sexto de primaria. ¿Por qué salen perdiendo siempre los mismos? ¿Por qué los países ricos siempre ganan el premio? ¿Por qué no tenemos los mismos derechos? La salud no es un juego de niños. ¿Quieres participar en el juego de botiquín? Es muy fácil. Solo tienes que contestar unas preguntas y podrás conseguir este fantástico botiquín con todas las medicinas necesarias para tu país durante un año. Primera pregunta. ¿De dónde eres? Yo soy de República Dominicana. Un paso de caracol. Yo soy francés. Dos pasos de bailarina. Yo soy africano. Un paso de cangrejo. Yo soy de Colombia. Me empate a un... Un paso de hormiga. Un paso de gigante. Un paso de gigante. Yo soy de España. Dos pasos de gigante. Los que estén vacunados, dos pasos de gigante. ¿Por qué salen perdiendo siempre los mismos? ¿Por qué siempre los países ricos ganan el premio? ¿Por qué no tenemos los mismos derechos? ¡Por qué! La salud no es un juego de niños. ¿Vacunas para todos? Primero A de secundaria nos presenta. Las vacunas son el mejor camino para combatir los virus. Entonces, ¿nos vamos a vacunar todos? Tres. ¿Quieres un cambio de lucho? Tres. El panacheo vale. Los que permiten salir. Un acto, dos consecuencias, cuarto de la ESO académicas. Ante una misma situación, las cosas no siempre suceden igual. Un acto, dos consecuencias. 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 Agua, cuarto de la ESO aplicadas. El agua es fuente de vida, pero también puede ser todo lo contrario. ¿Te sientes afortunado o afortunada? Un acto, dos consecuencias. 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 Desigual geografía. Desigual geografía. Cuarto de la ESO de la sección académicas nos presenta este clip. El mapa del mundo nos ofrece lugares maravillosos, diferentes entre sí. Algunas veces estas diferencias son importantes. Otras, cuestión de vida o muerte. El mapa del mundo nos استcemos abone Diez todas las cities. Un acto, tres consecuencias. Un acto, dos consecuencias. Un acto, tres consecuencias. Un acto, dos consecuencias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parece que no pasa el tiempo. Sí, ya casi es hora de comer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más justo, honesto, empático. Ellos lo tienen claro. ¿Y tú? ¿Compartirías tus bienes? Me ha encantado compartir. Gracias, amigo. Las dos estamos felices. Muchas gracias. Estoy muy feliz. No es tan difícil. Ellos lo ven. ¿Tú no? Llena el tarro de segundo de secundaria. Ayúdanos a que el derecho a la salud se extienda a todo el mundo. Actualmente, países como España tienen acceso a todo tipo de medicamentos. Desgraciadamente, otros como Etiopía no tienen ese tipo de acceso. En el intermedio se encuentran países como Perú, que tienen acceso limitado a ello y con un plazo de espera plazo. Ayúdanos a que esto no sea así. Y mientras tanto, desperdiciar. De secundaria, primero A. Desperdiciar cualquier cosa no está bien. Pero desperdiciar vida... Ded aquí en la долna de secretaria. Oiganás, paisa, paisae, sentar la pasta. Oiganás, paisa. Las dos est이다 dan una de sus homó Beleo. En algunas comunidades se desperdicia una de cada seis dosis de la vacuna. Por ejemplo, en Andalucía se desperdicia el 20% de las dosis. ¿Dónde ponemos la diana? Primero, Adelaeso nos dice que estamos viviendo unos tiempos extraños. La vacuna contra la COVID está de actualidad. Hay que atinar con ella, pero ¿dónde ponemos la diana? La vacuna contra la COVID está de actualidad. ¿Ves la diferencia? Primero, Adelaeso nos propone vacunación en el mundo en los tiempos de la COVID. ¿Ves la diferencia? La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. La salud tiene una importancia vital para todos los seres humanos. Una persona con mala salud no podrá estudiar o trabajar adecuadamente y no podrá disfrutar completamente de su vida. Las dosis distribuidas en España son 2.914.755. Las primeras vacunas contra el coronavirus empezaron a aplicarse justo cuando en el número de contagios y muertes por COVID-19 volvió a dispararse en numerosos países. El mayor desafío ahora será todos los países que la tengan. En muchos países no tienen la posibilidad de tener acceso a la vacuna. ¿Ves la diferencia? Derecho a salud versus educación. Primero, Adelaeso. Secundaria. ¿Salud y educación? ¿Hay alguna relación? Reflexionamos sobre ello. El derecho a la salud está relacionado con la educación. En estas situaciones de COVID es más complicado. Tenemos clases online y no es todo el mundo que tiene internet o ordenadores. El 40% de la población no tiene derecho a la educación y empiezan a trabajar desde pequeños. Más del 35%, 22 millones de niños no estudian en todo el mundo. ¿No es una buena manera de empezar? Ganar y salud. Cuarto de secundaria académicas. Cuando la salud está en juego, la ruleta del destino decide tus oportunidades. ¡Gracias! 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 Perdón, fue sin querer. ¿Estás bien? ¿Por qué te duele? Es que me falta el importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jope! Me estoy quedando ciega. Es que me falta el importante. ¿Te has hecho daño? Es que me falta el importante. ¡Socorro! ¿Puedes trepar? No puedo, no soy Spiderman. Nos va a cansar, menos mal que tengo mazadilla. Pero yo no, me falta lo importante. Los porcentajes de las vacunas. Tercero y secundaria. El reparto irregular de las vacunas entre los países es un fracaso moral catastrófico. La OMS advierte que el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico. Las vacunas anti-COVID, la gran esperanza para acabar con la pandemia, no están llegando a todos. Y el precio de este fracaso se pagará con las vidas y el sustento de los países más pobres. El máximo responsable de la OMS consideró que no es justo que gente sana y joven en naciones ricas acceda a la vacuna antes que grupos vulnerables en países más pobres. Mentiras fiadosas, de cuarto de la ESO académicas. Cuando la verdad es tan cruel que no se puede soportar. Bueno, papá, me dejo aquí las pastillas. Me voy, aunque llegaré más tarde. Tengo que recoger tu informe médico. Pues a ver si todo está bien. Seguro, papá. Hola, vengo por el informe de mi padre. Aquí están los resultados. Su padre actualmente está muy malo. Necesita una operación urgente y no hay espacio aquí. ¿Me lo está diciendo en serio? No van a hacer nada. ¿Le van a dejar morir? Hombre, si quiere puede llamar a otros quirófanos privados para que le tengan una atención mejor. Podríamos realizar la intervención en unas dos horas. Vale, ¿y por cuánto precio? Pero la operación saldría a unos 40.000 euros. ¿Qué? No puedo pagarlo. O sea, se lo podría dar en cuotas mensuales o lo que sea. Lo siento, no hay excepciones. Hola, ropa. Ya estoy en casa. Me han dado unas pastillas nuevas para ti. Me han dicho que has mejorado, que te vas a poner bien. Oh, estupendo, qué bien. Genial. ¿Qué tal todo lo demás? Miradas de cambio. Cuarto de primaria. Millones de imágenes pasan ante nuestros ojos cada día. No debemos conformarnos con verlas, sino observarlas con nuestros ojos y nuestro corazón. El cambio hacia la igualdad pasa por cambiar nuestro enfoque. Qué mal he dormido. Necesito... Me he caído en patinete. Yo creo que tengo algo por aquí. Ay, todos los días igual. Me duele el oído. Ay, me duele la cabeza. Me duele el oído. Me duele el oído. Ay, me duele el oído. Pequeños lujos. Desde quinto y sexto en Grupos Lestonar nos dicen que una tablet, un crucero, ropa de marca, visitar Disneyland, viajar a Nueva York, son pequeños grandes lujos, ¿verdad? Para muchos de nosotros sí lo son, mientras que para una gran parte de la sociedad el mejor lujo es recibir una atención médica de calidad. ¡Que cambie de sitio la que tenga ropa de marca! ¡Que cambie de sitio la que haya estado en Disneylandia! ¡Que cambie de sitio la que tenga una tablet! ¡Que cambie de sitio la que tenga la Playstation 5! ¡Que cambie de sitio la que haya ido alguna vez de crucero! ¡Que cambie de sitio la que tenga casa de vacaciones! ¡Que cambie de sitio la que haya estado en Nueva York! ¡Que cambie de sitio la que tenga todas las vacunas! ¡Que cambie de問ado! ¡Que cambie de sitio la que tenga! ¡Que cambie de sitio la que tenga casa de vacaciones! El acceso a la sanidad no es un lujo, es un derecho Sonar dos de la mascarilla Siempre igual A ver Esta de acuilis, no Esta de cohetes, no Esta de gatito, no Quiero el Marta Entonces yo también Ayudo, papá No pasa nada, hijo, sigue jugando Mamá, tengo que cambiarme la mascarilla ¿Me das una, por favor? Toma cariño Es preciosa, me encanta Tengo una familia estupenda Y a ti, no te llaman Primero B de secundaria Esperando el turno de la salud Llegará para todos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Señor Matén Gracias ¿Quién te da por aquí? A Báfrica, que tengo un poco de fiebre ¿Quién te da por aquí? Señor González Elení, a ver Medicina, un papá Más pediatra Más enfermeras Más vacunas Más enfermeras Más medicina Tlatamientos Más médicas Más enfermeros Más hospitales Más Más igualdad social Y más Gracias por ver el video.